Repsol presenta Somos Futuro y la energía de las estrellas. Queremos inspirar a todos los jóvenes hoy para que sean protagonistas del futuro. Me llamo Javier Santaolalla, soy físico, ingeniero, doctor en física de partículas y divulgador científico. Hoy les mostraré cómo encender un sol en la Tierra. Esto que parece ciencia ficción puede ser una realidad que nos proporciona energía limpia y prácticamente ilimitada en pocos años. Y es que las estrellas, como nuestro sol, son capaces de realizar reacciones nucleares. Sí, suena increíble, y lo es. La ciencia tiene un sueño, darnos en un futuro no muy lejano una energía sostenible y segura y hacerlo eternamente. Y no es una idea utópica. Los investigadores están trabajando para que en las próximas décadas seamos capaces de producir electricidad de forma continua y prácticamente sin contaminación. Y que con unos pocos gramos de hidrógeno, que es el elemento más abundante del universo, podamos iluminar toda una ciudad como Nueva York. ¿Y de dónde hemos sacado esta idea? Es la energía nuclear de fusión, que es la que da vida a las estrellas. Te lo voy a explicar un poco. La fusión es un proceso en el que se juntan dos átomos para formar uno más grande. En el caso más simple de fusión, son dos átomos de hidrógeno que se fusionan para formar uno de helio. Pero aquí hay un problema. Los protones de cada átomo de hidrógeno se repelen porque ambos tienen cargas positivas. Así que el reto es conseguir que se acerquen lo suficiente para que la interacción entre sus núcleos sea más fuerte que la repulsión de sus cargas positivas. Así hemos conseguido pasar de dos átomos de hidrógeno a uno de helio. Y aquí está el truco. El núcleo de helio pesa menos que los dos núcleos de hidrógeno originales. ¿Qué ha pasado? Pues que parte de esa masa se ha convertido en energía. La masa y la energía se relacionan por la famosa ecuación de Albert Einstein, E igual a E b c cuadrado. Es decir, la masa que se convierte en energía lo hace multiplicada por un factor que es ese c, la velocidad de la luz al cuadrado. 300.000 kilómetros por segundo, que además al cuadrado es un factor enorme. Es decir, ínfimas cantidades de masa dan lugar a gigantescas cantidades de energía. Pues listo, cojamos átomos de hidrógeno y fusionémoslo para obtener helio e ingentes cantidades de energía, ¿no? Pues no, tranquilo, no es tan sencillo. Físicos, químicos e ingenieros se rompen la cabeza para intentar conseguir las elevadísimas temperaturas necesarias para vencer la repulsión de los protones que antes te contaba y con ello conseguir la tan ansiada fusión. Y a la materia en ese estado tan caliente se le llama plasma. La fusión nuclear se logra solo si ese plasma se mantiene a una altísima temperatura. Uno de los experimentos de fusión más grandes y exitosos del mundo se está desarrollando en Gran Bretaña y se llama Proyecto JET. La fusión ya es físicamente posible. Realmente el reto está en lograr que esta fusión produzca más energía de la que se consume para mantener la altísima temperatura del plasma. Es decir, la temperatura suficiente para que empiece a fusionar. En el Sol esto ocurre a unos 15 millones de grados. Sin embargo, los avances científicos en esta tecnología son increíbles. El mundo subatómico es uno de los más apasionantes de la ciencia y de los más vírgenes y con más cosas por conocer. Por eso hace falta físicos, químicos e ingenieros que nos ayuden a descubrirlo. Necesitamos jóvenes con talento que nos ayuden a estudiar un futuro apasionante como el que nos aguarda. El futuro se escribe con A de Astrofísica. Queremos inspirar a todos los jóvenes hoy para que sean protagonistas del futuro. En el próximo episodio, la teoría de grafos con Clara Grima.